que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas todavía sigue un poco malo sobre todo en la garganta así que espero todo se esté escuchando bien y pues trato de hacer el mejor esfuerzo posible ya que bueno como vieron ayer no pude subir vídeo pues por esto pero la verdad es que hoy no quería dejar pasar el tema porque me ha parecido muy interesante y muy importante a la vez porque es algo que la gran mayoría no sabe bueno no sabíamos yo pues me acabo de enterar por la noticia así que trato de hacer el esfuerzo y bueno ahorita veremos todos los detalles también veremos otras noticias y después pasaríamos a las gráficas para ver bitcoin y algunas monedas que ustedes me han pedido ya saben si quieren que analice alguna cripto déjenla en los comentarios bueno viendo rápidamente el mercado vemos que se encuentra de forma positiva un poco mixta varias que suben bastante bien y algunas que caen de forma leve vamos a ver acá bitcoin que de hecho se mantiene en los nueve mil setecientos nueve mil ochocientos mientras a la par ptc también se encuentra de forma mixta así que ese sería el panorama general donde la dominancia sigue bajando y está en un 63.6 por ciento antes de empezar les quiero compartir esta plataforma de free live coin donde van a poder ganar esta moneda gratis por resolver un captcha cada hora es muy fácil abajo en la descripción les dejo el link al igual que otras páginas similares bien vamos a comenzar vemos esta noticia donde los futuros de bitcoin de la cme alcanzan los 10 mil dólares mientras que el precio de btc finalmente se acerca a cinco cifras un dato curioso nada más ya que pues en los futuros ha alcanzado los 10 mil mientras que en el mercado normal todavía no de hecho el máximo fueron los nueve mil ochocientos sesenta aproximadamente ahora si vamos a ver el tema importante vemos que el cofundador de ripple jet mccallet vendió mil millones de xrp y aún le quedan otros cuatro mil setecientos millones por vender que la verdad me parece una cantidad impresionante que tiene solamente este señor y pues esto es un fundamental muy negativo pero muy negativo para ripple al mediano y largo plazo vemos que él estuvo vendiendo o vendió los mil millones entre 2014 y 2019 y lo sigue vendiendo de hecho el mes pasado vendió 19 millones de xrp lo que son 5.4 millones de dólares si sigue con ese ritmo le tomaría como 20 años poder vender toda esa cantidad imagínense no vendiendo cada mes eso el punto es que bueno primero vamos a ver quién fue o quién es este señor mccallet curiosamente él creó el exchange mt gox que después lo vendió y años después lo hackearon que ya de ahí todos conocemos la historia también confundó estelar que ese dato por ella muchos lo sabían y también confundo open coin en 2012 que más tarde se convirtió en ripple un dato que realmente yo no sabía no dato curioso el punto es que este señor mccallet en 2014 anunció que quería vender todas sus monedas de xrp no dicen el motivo no se sabe por qué o bueno por lo menos en el artículo no aparece no de porque lo quiere vender todo el caso es que así lo anunció en aquella vez y y pues obvio el precio de la moneda se desplomó un 40 por ciento en las 24 horas siguientes después de su anuncio porque en ese momento seguramente no había las la demanda suficiente incluso hasta lo hubiera llevado a cero porque como ven son miles de bueno muchísimos xrp que tiene son demasiados pero el punto es que parece que llegó a una especie de acuerdo con ripple que estos son de siete años un acuerdo de siete años donde le limitaban las ventas mensuales y anuales así que eso también es otro dato que pues muchos no sabíamos y saben qué es lo que está pasando ahorita que ese acuerdo ya está por finalizar así que ahí todavía está un pequeño debate en este momento porque algunos dicen que todavía se estamos todavía estamos en el sexto año yo sé que falta otro año más no para terminar dicho acuerdo pero muchos están diciendo también que no que ya estamos en el séptimo y que en algún punto de este año 2020 se va a terminar el acuerdo no porque si se toma el 2014 como el año 1 entonces en 2020 ya debería estar finalizando y ya dejó claro que este señor quiere venderlo todo ya lo anunció en 2014 y así ha ido vendiendo según los límites del acuerdo que tiene pero como ya se va a vencer y ya le van a quitar los límites no sé si es que en ese momento lo va a vender todo de golpe o sea va a hundir el precio de la moneda seguramente o lo va a hacer va a vender más pero bueno más de forma pausada no sé el caso es que este señor quiere vender el mercado no tiene la suficiente demanda para cubrir esa enorme cantidad y seguramente el precio vaya a caer pero el problema es que no se sabe cuándo se va a finalizar y si es que lo va a querer vender todo de golpe incluso no se sabe si lo pueda llevar a cero si el mercado no tiene la suficiente demanda así que no sé ustedes qué opinan del tema por eso digo que bueno a pesar de que estaba enfermo quería hablarlo porque me ha parecido importante pues sobre todo para los que tienen repel o los que empiezan a comprar o hacer holding a mediano y largo plazo porque esta es una situación seria y que pues tienen que seguir de ser muy de cerca el tema para ver cómo avanza esa situación dicho acuerdo que se hizo en su momento y la intención clara que tiene este señor de vender que es lo que ha hecho no ir vendiendo según los límites pero ya se le va a terminar así que ustedes que opinan al respecto bien vamos a ver otra noticia rápidamente vemos que establece el sistema de calificación para contratos inteligentes sobre ethereum así que una muy buena noticia para saber si un proyecto es bueno o malo que tanta calificación tiene me parece muy muy bueno en Venezuela preparan la instalación de cajeros para vender bitcoin en caracas también algo positivo la criptominería en china detiene o paraliza las operaciones debido al brote del coronavirus así que es algo negativo que ya empieza a afectar esta parte del mundo cripto y también lo que son las criptoconferencias asiáticas que se retrasan pues por el mismo tema así que algo negativo por ese lado aunque vemos aquí que una empresa china dona 14 mil dólares para combatir pues el coronavirus al tiempo que lanza una plataforma blockchain de datos vemos esta noticia donde avanza la implementación de Mimblewimble en la red de laico así que es algo muy positivo esta parte de Mimblewimble lo hablé bastante en su momento el año pasado vemos que el aumento del 20% del precio de las acciones de twitter y square impulsa la lightning network de bitcoin muy positivo y contentos de que le vaya bien a twitter no de que estén subiendo sus acciones ya que ellos están apoyando bastante también el mundo cripto de hecho hace poco agregaron el logo de bitcoin vemos aquí que lanzan la versión beta de luft un nuevo puente entre lightning network y bitcoin no hay probabilidades de que wikipedia use alguna vez bitcoin sv dice jimmy wallace así que bastante negativo para bsv vemos aquí que los usuarios de criptomonedas pueden apostar en las elecciones de 2020 con un producto de trading de futuro llamado Trump curioso la CNMV de España está en contra de la publicidad de criptomonedas en equipos de fútbol así que es algo negativo y por último vemos que la marina de estados unidos invierte 9.5 millones de dólares en blockchain para mantener en secreto sus mensajes así que esas fueron las noticias vamos a pasar a las gráficas vamos a ver acá la de bitcoin pero en los futuros donde aquí vemos como llegó a los 10.000 de hecho fueron a los 10.030 aproximadamente que acá pues si es una zona de resistencia importante vemos que de hecho tocó dos veces los 10.000 y pues ha tenido este retroceso donde se mantiene en este precio 9.845 ahora si vamos a ver aquí la gráfica de bitcoin donde ahí todavía estamos en la zona de indecisión como les decía los 10.000 más que una resistencia aquí en el mercado como tal es más bien un punto psicológico así que ahí está todavía con esa indecisión bitcoin que se ha mantenido en este punto apenas tuvo una caída a los 9.655 pero aquí pues se viene recuperando otra vez de hecho casi tocando los 9.900 así que bueno ahí estamos en esa zona todavía se mantiene positivo por arriba de las dos manteniendo el rally en cuatro horas por arriba del azul que de hecho va llegando a los 9.500 como una pequeña zona de soporte en la parte de abajo de hecho empieza a perder fuerza en la direccionalidad alcista así que es algo negativo pero aún así el precio se mantiene o sea que eso es muy bueno si sigue así probablemente bitcoin sí o sí va a ir a superar esos 10.000 dólares porque a pesar que está perdiendo fuerza ahí se mantiene el precio vamos a verlo en velas de un día donde en este punto bueno ahí vemos cómo sigue manteniendo la demanda igual habrá que ver cómo cierra esta vela pero de momento es algo positivo vemos cómo cae pues se va recuperando nos mantenemos todavía alcistas y positivos con cruce dorado por arriba de las dos y la azul que va llegando apenas a los 8.640 el precio que todavía se mantiene bastante alto pero algo muy positivo es que mantiene la direccionalidad fuerte alcista así que puede seguir subiendo en ese punto vamos a ver aquí los longs que pues todavía mantienen su posición se siguen manteniendo bastante alcistas y los shorts de hecho han venido cayendo vamos a ver aquí la gráfica de Binance donde pues bueno aquí también se mantiene positivo por arriba de las dos poco a poco ya se va acercando la rosada que de hecho están los 9.600 como un punto de soporte y vamos a verlo en velas de un día perdón ya me está yendo la voz tiene cruce dorado nos mantenemos todavía alcistas y la rosada que de hecho va llegando a los 9.050 también como otro punto de soporte de hecho todavía mantiene la fuerza por arriba de la amarilla ahora vamos a pasar a las altcoins vamos a ver aquí a Ripple al par dólar que a pesar de la noticia pues todavía vemos que sigue subiendo de hecho se mantiene positivo por arriba de la de 200 que hacía tiempos que no lo lograba incluso con esta caída vemos que aún así mantiene una fuerte demanda está teniendo este fuerte retroceso vemos aquí que empieza a entrar en sobrecompra y en la parte de abajo se mantiene positivo con la direccionalidad fuerte alcista por lo cual puede seguir subiendo Ripple no hay más si cierra con esta vela así porque se va viendo que pues aún se mantiene bastante bien claro que hay que tener en cuenta que esta moneda se va moviendo más por lo que hace Bitcoin que por la propia moneda no si Bitcoin supera los 10.000 y sigue subiendo aquí Ripple también lo va a hacer va a superar esta zona que de hecho es una zona bueno importante que son los 0.285 centavos de dólar así que se va a mover igual a lo que haga Bitcoin eso para que lo tengan en cuenta y aquí tiene luego otra resistencia que es este punto o el área de los 0.315 centavos de dólar vamos a verlo aquí en 4 horas que aquí pues todavía se mantiene alcista con cruce dorado por arriba de las 2 de hecho manteniendo un rally de hecho vean como toca y el precio retrocede lo negativo es en la parte de abajo que no está muy claro ha ido finalizando pues esta montaña donde ha perdido la fuerza y la direccionalidad alcista así que en ese punto pues no se sabe que puede pasar ya sería esperar más bien un movimiento en Bitcoin y aquí va a reaccionar igual por último vamos a ver aquí esta moneda Centrality que vi que la habían pedido esta moneda primero parece que ha encontrado como un punto de soporte que es el área de los 6.000, 6.200 ha tenido una corrección de un 0.7 FIBO luego de esta gran subida empieza a estar por debajo de las 2 es algo bastante negativo pero algo muy positivo es que ha perdido fuerza la direccionalidad bajista pero yo creo que con esta moneda sería mejor esperar para la persona que lo pidió si de hecho lo vemos en 4 horas aquí todavía se mantiene bajista no vean por debajo de las 2 manteniendo la tendencia bajista y de hecho también con direccionalidad así que mejor esperar en esta moneda para tener algo mucho más claro así que yo lo voy a dar hasta acá espero les haya gustado si es así no olviden comentar compartir y darle manita arriba nos vemos hasta la próxima chao